¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, que como habréis visto en el título ¡Ha nevado! Ya están aquí las primeras nieves, así que este es el clásico vídeo que grabo todos los años Las primeras nieves de la temporada ya están aquí, así que estoy muy contento de que haya nevado Ha nevado poquísimo, ¿vale? O sea, aquí lo veis, que todavía se ve el suelo y todo Y me resulta muy raro porque normalmente se congela primero el lago y luego nieva Entonces vamos a comprobar si está congelado, yo por ahora veo que no está congelado ¡Ay! Mira la tabla de Padre del Sur como está, llena de nieves Vale, vamos a ver, ¡Uy! Yo creo que sí que se ha congelado Se habrá congelado muy poco, o sea, no se podrá andar todavía, pero... Sí, tiene como una capa de hielo como en plan súper fina Vamos a ver si... ¡Ay, que me congelo! No, 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 no está congelado No está congelado para nada, vaya, o sea, está como muy frío Por algunas partes sí que se ve hielo, pero... ¡Ay! Está súper quemada la imagen, bueno Eh... que no está congelado A lo mejor por algunas partes sí que podemos encontrar hielo, pero... Por lo general no está Entonces... En este vídeo... Creo que va a ser un día conmigo Así que ya veremos viendo cómo avanza el día A ver si se derrite la nieve, a ver si se queda ya para todo el invierno Yo creo que... Para la noche ya toda esta nieve estará derretida Porque por el día sí que va a hacer grados positivos Ahora mismo hace menos 3 grados Pero por el día, así que cuando salga el sol Todo esto va a hacer glu 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 y se va a derretir, vaya O sea, esto no va a durar nada Pero lo que sí pone es que va a estar nevando mucho estos días Así que... No se sabe Me he vestido súper rápido para venir a grabar el vídeo Vale, que son las 10 de la mañana Y estoy pasando frío, así que vamos a cambiarnos Nos vamos a poner algo en condiciones para irnos a andar Y ver cómo está todo el paisaje Que estoy muy nervioso, la verdad O sea, es que no me esperaba para nada que fuera a nevar Porque yo estaba viendo el tiempo en el móvil Y ponía que las primeras nieves iban a ser para ayer Pero al final nevó un poquito en la ciudad Aquí en el campo no nevó Así que... Me estoy congelando, ¿vale? Por eso estoy hablando tan raro Que eso que no me esperaba para nada Que fuese a nevar hoy Para nada, para nada Así que me sorprendí muchísimo esta mañana Vale, ya estoy más preparado Pero como vamos a ir a caminar O sea, creo que voy a pasar un poco de frío en las piernas Pero como vamos a andar no... Yo creo que no va a pasar nada Me he puesto bufanda Orejeras Y guantes, manoplas Y debajo de esto llevo una camiseta de mangas cortas Y el borreguito este Que no creo que vaya a pasar frío con esto, la verdad Porque es bastante calentito Así que... Da igual Es que mirad O sea, está todo Mirad, en este árbol todavía quedaban un poquito de ojitas de otoño Porque es que hasta ayer todavía estaba todo súper otoñal, ¿vale? O sea, ha sido súper rápido que se ha pasado de otoño a invierno, ¿vale? O sea, todavía se ven las hojas de otoño en el suelo, ¿sabes? Que no hemos recogido La carretera obviamente está congeladísima Y todo un problema Porque creo que nosotros todavía no habíamos cambiado Las ruedas de invierno Así que habrá que cambiarlas Por lo menos hoy Así que... Otra cosa que tenemos que hacer hoy Pero sí que está resbalosa un poco la carretera Vamos a ir por las piedrecitas Que esto no... Esto no resbala Por esta zona se ve que ha... Se ve que ha nevado un poquito más A ver, vamos a tener cuidado aquí Que esto resbala Muchísima Que se ve que por esta zona se que ha nevado un poquito más Pero muy, 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 muy poco No hay menos, vale Ahora tengo un problema Y es que yo todavía no había acabado de grabar todos los vídeos otoñales Que tenía que grabar Entonces que los grabo con... O sea... Es que depende, ¿sabes? O sea, digamos que toda esta nieve se derrite Ya por la noche ya está todo derretido Y que en los próximos días no va a nevar nada En ese caso sí que puedo seguir grabando vídeos de otoño Porque es que si grabo vídeos de otoño con nieve No tiene mucho sentido, ¿no? Esto ya serían vídeos de invierno De la temporada de invierno Entonces... Está un poco... Está un poco raro eso Porque tú ves esto Y lo primero que se te viene a la cabeza no es otoño, la verdad O sea... Tengo que pensar Por eso ya lo iremos viendo a lo largo de los días O sea, es que todavía me queda Por lo menos hasta... Hasta... Hasta Halloween Sí, hasta Halloween De grabar vídeos de otoño O sea, queda muchísimo Todavía mi cumple y todo Eso todo forma parte de los vídeos de otoño De todos los años, vaya De los vídeos tradicionales de las cosas de Nico Eso están ahí todos los años Los vídeos otoñales clásicos O sí o sí tienen que estar cada año Esos son Y todavía no los he grabado Así que... Ya veremos Lo que sí que este vídeo sí que lo voy a poner como... Va a ser como un corte entre los vídeos de otoño, ¿no? Porque yo tengo varios subidos Pongo este y luego sigo con más vídeos de otoño Mirad cómo está aquí todo Qué bonito Así que eso Vamos a seguir con el caminata Que todavía nos queda mucho Y muchas cosas para enseñar Ahora que vean Así está El caminito este Que siempre vamos Precioso Bueno chicos, ya he llegado a casa Hemos comido Hemos descansado un ratito, ¿vale? Y ahora estoy en mi cuarto Que... Lo de siempre Voy a editar unos... Unos vídeos Para... Unos vídeos de otoño Que todavía me faltan por... Por editar y subir Así que eso Voy a poner Bueno chicos, pero antes de... Ponerme con eso Voy a pasar un poco de papel de Armenia Que esto es... Como digamos Un ambientador natural Entonces tú Te coges... Ay, qué cómodo Te coges... Una velita, ¿vale? Los tengo puestos en el portátil apoyado ¿Vale? Por eso... Así... Está así, ¿vale? Entonces Cogemos Un papelito De papel de Armenia Lo... Doblamos así Cogemos un cacharrito Para ponerlo Porque eso si no Nos vamos a quemar Entonces... Así Así tiene que quedar Y el humo este que sale Huele genial Huele como a incienso Entonces lo colocamos Así Y ya está Y lo vamos pasando Por toda la habitación Y esto huele genial Además elimina malos olores Así que esto Lo suelo pasar Pues una o dos veces por semana Para Hacer así como un ambiente más relajado Más zen Así que Bueno chicos Hemos ido a la sauna Hemos comido Hemos sacionado Me he preparado Un té Chai Latte Y ahora me voy a poner Una mascarilla Hidratante Y voy a cerrar Ya aquí El vídeo Espero que os haya gustado Este vídeo De las primeras Nubes Y os voy a enseñar Qué más cariño Me voy a poner Es esta De Garnier Abrirla con Cuidado Y ya está Ahora me lo pongo Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau Gracias por ver el video.